Hola, yo soy Atenea Cruz y esta es una capsulilla especial de Libros, Libros, Libros para hablarles de mi propuesta del Reto Librero 2020. Como les dije, esta semana estuve preguntando en mis redes si se animaban a aventarse un Reto para la segunda mitad del año porque vamos a tener tiempo más que suficiente para leer más, mejor y en bola. Entonces, mi propuesta son seis libros para los siguientes seis meses, o sea, partiendo ya de julio y que a su vez tendrán seis episodios especiales de Libros, Libros, Libros que se harán en un día extra en la última semana de cada mes. Por ejemplo, aparte del episodio del miércoles de la última semana de julio, también va a estar un episodio especial para este reto librero, a lo mejor el sábado o el domingo, no sé, ya nos pondremos de acuerdo. Entonces, esta capsulita rápida solo es para decirles la lista y cómo va a funcionar el reto. La lista que yo propongo es, primero, un libro sobre feminismo o, en su defecto, un libro escrito por una mujer, pero de preferencia de feminismo porque, vamos, ya es tiempo de aprender más sobre este tema del que se habla tanto y luego todos opinamos, pero no conocemos muy bien. El segundo, un libro prestado. ¿Por qué? Porque tenemos ese libro que nuestro amigo nos está pidiendo o que ya nos lo queremos quitar de nuestro librero y, entonces, pues, este es el momento de que lo lean para que lo puedan devolver antes de que se termine el año. El tercero, un libro que siempre digo que leí, pero en realidad nunca he leído o no termine de leer. Bueno, creo que ese punto se entiende solo. El cuarto, un libro llevado al cine. ¿Por qué? Para que comparemos estas versiones. A ver, a lo mejor nos gusta más la película, a lo mejor nos gusta más el libro, a lo mejor nos gustan mucho los dos. El quinto, un libro comercialísimo que incluso me da un poco de vergüenza reconocer que tengo ganas de leer, pero de verdad quiero leer para saber de qué va esta onda. Entonces, es el quinto, es nuestro momento. Y para contrarrestar y cerrar con broche de oro, el sexto va a ser un libro clásico de la literatura universal, porque como decía Ítalo Calvino, un clásico es un libro que nunca se agota. Mis propuestas, en concreto, son el primero, el libro sobre feminismo es ¿Por qué no soy feminista? de Jessa Crispin. O también puede ser querida hijuele, ¿Cómo educar en el feminismo? de Chimamanda Nozzi a Dichy. El segundo libro prestado es Guerra Mundial Z, este libro que tiene una película que me parece muy mala, pero me lo prestó Alberto Chimal y él y Raquel Castro me dijeron que era buenísimo, es una novela polifónica, pues vamos a ver. El tercero es Los recuerdos del porvenir, ya el resto de los libros ya los tengo acá en mi Kindle, de Elena Garro, que lo tenía que haber leído en la carrera, pero solo leí creo que las primeras diez páginas, entonces pues no tengo idea, ya es momento. El cuarto, la adaptación de un libro al cine, yo vi la película del graduado hace poco y me gustó mucho, me enteré que es una novela que no se parece mucho a la película, entonces quiero leer esa, pero también quiero leer Pigmalión, que es la obra de teatro en la que está basada Mi Bella Dama, entonces yo voy a leer esos dos, si leen los dos está muy bien, están cortitos y no solo uno. El quinto, que me da un poco de pena, es un poco un guiño con mucho cariño a una amiga de Zacatecas a Fátima Villagrana, porque nos gustó hacer fañales tres metros sobre el cielo, entonces voy a leerla a ver qué onda. Y si no, la variante sería leer El resplandor de Stephen King, que a final de cuentas se le reconoce como buen escritor, pero es un escritor muy, muy comercial, del que yo no he leído tanto en realidad, entonces esa es mi propuesta. Y para cerrar, La señora Dalloway de Virginia Woolf, que es un texto que solo estudié en clase en la escuela, no lo alcanzé a leer, solo leí en unos fragmentos, entonces creo que este es el momento. Esa es mi propuesta, ojalá se unan para que leamos juntos de que hasta terminar el año. Y también, no nada más la cuestión es invitarlos, sino que aquí abajito en la descripción del video, les voy a dejar varias cosas. Primero, el enlace para que vean la lectura que hicieron Alberto y Raquel en lecturas de cuarentena de unos fragmentos de Guerra Mundial Z, pero también les voy a dejar detallada la lista, la que yo propongo, que ustedes pueden igual meter otros libros, pero que entren en estas categorías, la que yo voy a leer, y también, esta es la parte padre, les voy a dejar el acceso libre a una carpeta de Drive, donde pueden descargar todos los libros que estuve buscando para ustedes, para que no tengan pretexto para no leerlos. Si los consiguen en físico y les hacen sus apuntes, qué mejor, si no, pues ahí están las versiones, y por ahora es todo. Gracias.